Conocer los detalles de ese primer festival del libro de cultura que se va a celebrar muy pronto en La Novia del Atlántico en Puerto Plata para que nos informe y ustedes también puedan participar de este. Tenemos con nosotros a Ramón Pastor de Moya, él es viceministro de Identidad Cultural y Ciudadanía. Qué bueno que podemos tenerlo aquí hoy. Buenos días, bienvenido. Buenos días, gracias por invitarme de nuevo, por estar en este espacio, ¿verdad? Que todo el país entero y el mundo lo está viendo a esta hora. Cuéntenos del festival, cuándo va a ser, en qué consiste. Este es el primer festival del libro y la cultura, ¿no? Que se va a celebrar en Puerto Plata a partir del día 10 hasta el 13 de noviembre. Va a estar dedicado, es una fiesta del libro, el libro como pretexto, ¿no? Pero ya un poco más sincerizado porque las ferias del libro nuestra son ferias culturales también. O sea, donde intervienen las otras manifestaciones de la cultura. Entonces, el Ministerio de Cultura ha querido llevar, empezar este especie de ejercicio, ¿no? En Puerto Plata para mezclar la cultura con el turismo cultural también. Que ahora mismo, pues, Puerto Plata tiene un gran repunte. Sí, con los cruceros. Y toda la belleza naturales que tiene. Entonces, hemos querido empezar este festival, esta fiesta del libro y la cultura. A partir del día 10, estamos invitando a toda la familia dominicana, desde los niños, porque vamos a tener también un pabellón infantil muy activo, diseñado con todos los protocolos de la UNESCO. Tú puedes llevar tu hija si quieres, ¿no? A propósito de que hoy es el Día Mundial de la UNESCO. Ah, sería fabuloso. Ahora mismo la UNESCO tenemos aquí en República Dominicana grandes eventos. Inauguramos hace dos días también donde yo estuve representando el Ministerio y a la Ministra de Cultura. Un gran evento hablando de otra cosa, a ver, de la UNESCO, ¿no? De transculturación. Bueno, el festival va a estar dedicado a Danilo de los Santos, que es un gran artista plástico, historiador, escritor, también poeta nuestro que murió, que nació en Puerto Plata. Y es una especie de reconocimiento a su trayectoria, incluso como crítico, la historia de la pintura dominicana más importante la escribió él. El festival, aparte de que también tiene merecidos premios, tuvo en las artes visuales con sus marolas. Yo no sé si tú conoces las marolas, que son unas morenas, fabulosas, que él pintaba, que son del mar y las olas, marola. O sea, tiene que ver mucho con Puerto Plata. El logo del festival es un mar de libro, porque tenemos el mar como escenario también, ¿no? Bueno, entonces, queremos invitar a toda la familia, a todos los amantes del libro. Se van a publicar cinco obras de escritores de Puerto Plata. Y también cada día, aparte del escritor, el gran escritor homenajeado, va a estar dedicado a un artista, como Rafael Solano, Carmen Inver Brugal y Juan Ventura. O sea, cada día va a tener también un artista o escritor vivo, un homenaje, que es un reconocimiento a su obra por parte de nosotros. O sea, que es un festival versátil. No. Y obviamente va a haber muchos libros, un mar de libros. Un mar de libros y va a haber música, performance. Un ambiente familiar. Va a ser en el... Y de cultura. Cultura, un ambiente sano para que la familia, que ese es nuestro papel, la recreación y disfrute del tiempo libre. Pero también la formación, la cultura sirve para mitigar la violencia y todo lo que nos atribuye, ¿no? Muchas gracias, Ramón, por esta importante información del 10 al 13. O sea, que los que no viven en Puerto Plata y hay que viajar, va a ser fin de semana también. Entonces, ahí podemos aprovechar y conocer todas las bellezas que hay en la novia del Atlántico y sobre todo edificarnos mucho con este festival del libro de la cultura. Cómo no. Gracias a ustedes. Gracias, viceministro, por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Y en pantalla pusimos más informaciones para que ustedes también puedan tener esos detalles y participar de este evento tan importante en familia. Ahora nos vamos.